También era un trabajo en el que yo podía dedicarme y fui muy feliz haciéndolo. Edivina hamburguesera, qué denigrante. La reciente situación sanitaria que afectó al mundo entero hizo incluso que algunos famosos se vieran entonces en la necesidad de reinventarse para así poder producir dinero para sus hogares. Uno de estos casos es el de la reconocida actriz Violeta Isfel, quien justamente durante el año 2020 decidió abrir un restaurante hamburguesas al cual llamó Isfel Burgers. Sin embargo, a pesar de que a muchos nos alegra que alguien comience algún tipo de emprendimiento, lo cierto del caso es que este reconocido negocio recientemente se ha visto involucrado en una gran polémica, pues justamente se encuentra siendo vinculada con una empresa fantasma, misma que asegura entonces funcionar en el mismo domicilio donde justamente Violeta tenía su restaurante. Esta supuesta empresa fantasma estaría siendo responsabilizada de comprar boletos aéreos para el presidente Andrés Manuel López Obrador y también encargarse de comprar lo que sería su hospedaje. Y toda esta polémica precisamente comenzó luego de que a través de las redes sociales, el reconocido periodista Jorge García Orozco se encargará de presentar algunas pruebas que pusieron entonces en tela de juicio la reputación de la actriz. Pues según la información escrita por este reconocido periodista, esta empresa fantasma recibe alrededor de 3.957.000 pesos por comprar entonces lo que serían los pasajes aéreos y el hospedaje del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus allegados. Y lo que llama entonces la atención es que esta empresa fantasma tendría entonces el mismo domicilio donde justamente Violeta había domiciliado su restaurante hamburguesas. Incluso a pesar de que la reconocida actriz ya no tiene ese restaurante, aún en las afueras del lugar se puede leer el nombre de Isfeld Burgers. Aparentemente según la información de este periodista, la empresa fantasma llevaría por nombre AXETS Turimets. Y supuestamente el domicilio que presentó ante el INE precisamente para poderle cotizar a Morena estaría entonces vinculado con el lugar de hamburguesas que tendría la recordada actriz. De hecho si colocamos la misma dirección que aparece en dichos documentos en Google Maps, inmediatamente nos traslada al restaurante Violeta aunque este ya esté cerrado. Recordemos que en su momento la reconocida actriz estuvo mencionando que debido a la cantidad de deudas que ella había adquirido, se vio en la necesidad entonces de cerrar su entendimiento y justamente también estuvo destacando que cuando alguien comienza algún tipo de negocio tiene que tener la visión siempre presente de que si hay algún momento en que te toques cerrar la puerta lo debes hacer y que quizás esto puede impulsarte a regresar con mucha más fuerza. Pero justamente el nombre de Violeta Ispel estuvo nuevamente saliendo a relucir luego de que este reconocido periodista estuviese sacando algunas pruebas que muestran que AXETS Turimets ejercía entonces en el domicilio donde estaba su restaurante y además entonces se vieron beneficiados con algunos contratos de más de 3 millones de pesos precisamente por lograr la compra de algunos boletos aéreos y hospedajes relacionados con el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho el periodista menciona que sacando algunas cuentas supuestamente gracias a la cantidad de contratos adquiridos con la oficina de presidencia entonces esta empresa se vio beneficiada con más de 8 millones de pesos. Y justamente esto ha hecho que muchas personas en las redes sociales comiencen entonces a bromear con el hecho de que este lugar entonces por la mañana era una agencia de viajes y por la tarde una hamburguesería. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.